Dices que eres demasiado joven, que es pronto para amar Tal vez necesites un poco de tiempo, ya te tienes que marchar Dejes en mis labios el mejor recuerdo, nos volveremos a ver Yo sé que tú y yo, así lo queremos, nunca te olvidaré, pensando en ti Silencios que rompen el corazón, ausencias como pruebas de fuego Procuro darme fuerza si no puedo, viviendo siempre en mi pensamiento ¿Qué estarás haciendo en este momento? Espero que te acuerdes de mí, yo sé que tú y yo, así lo queremos, nunca te olvidaré ¿Qué difícil es seguir tu juego? Pensando en ti Pensando en ti No dura un huracán toda la mañana No dura un huracán toda la mañana No dura un huracán Toda la mañana Pensando en ti 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 CC por Antarctica Films Argentina